Fuera acceso anticipado, hola lanzamiento común y corriente. Así le voy a decir y antes de hacer este video me puse a ver qué onda en Twitch. Digo, bueno, ya que estamos de lanzamiento, ya que todos pueden disfrutar de esta propuesta de Ubisoft, tendrán muchas personas transmitiendo el juego, pero se ve que no hay ningún streamer grande porque estamos un poco perdidos con el juego de Star Wars, bastante por lo que parece. Se encuentra con 11.000 espectadores y para que sirva de comparación, Elden Ring tiene 12.000 y Black Meat Wukong tiene unos 36.000 ahora mismo, por lo menos mientras grabo este video. Pero bueno, a lo que vamos. Resulta que Ubisoft tiene que salir a defender los fallos de su complejo juego. Entonces resulta que la BBC tuvo una charla con los desarrolladores y se pusieron a defender el juego y todos sus fallos porque claramente es demasiado complejo. Y dice lo siguiente. Me encanta porque habla de posibles soluciones cuando es básicamente empezar de cero. Evidentemente van a ser muy ligeros con esto. Nada de decir cosas como que aquellas personas que pagaron 110 y 130 dólares los acaban de tirar a la basura porque, básicamente, están comenzando el juego al mismo tiempo que quienes pagaron mucho menos. Todo eso que jugaron, todo el tiempo invertido, a la basura. Vamos, a comenzar otra vez, te dice Ubisoft. ¿Y el dinero que pagaron por acceder antes al juego? Bueno, eso no te lo devuelven, pero te dan un amuleto y unos 100 créditos para que te compres alguna tontería. Pero bueno, sigue y dice lo siguiente. Pero los primeros problemas, y escucha bien esto, son una fuente de ligera, escuchaste bien, ¿no? De ligera frustración para el director creativo detrás del estudio que creó el juego. Y dice, cuando millones de jugadores entran a tu mundo, preferirías que eso no pase, le dice justamente a la BBC. Es una de esas cosas que vigilaremos, seguiremos corrigiendo y seguiremos mejorando. Pero cree que esto es, en parte, producto de su ambición por este juego, particularmente en comparación con las generaciones anteriores. Creo que es muy importante que cuanto más grande sea el juego, cuantos más sistemas tengas, más complejo va a ser. También es la alegría de los videojuegos, poder entrar en estos mundos y a veces estas cosas pasan. Escuchaste bien todo lo que dijeron, ¿no? Primero dijeron ligera frustración. Después, básicamente le echó la culpa a la ambición, a lo que, a que el juego es demasiado grande. Y después te larga, que también es la alegría de los videojuegos. O sea, imagínate, pensalo dos segundos, ¿ok? El juego es tan ambicioso, es tan genial, da tanta alegría, es tan espectacular, que, evidentemente, va a tener fallos. Mira, para serte honesto, a mí no me interesa qué tan ambicioso sea el juego, o qué tan grande sea el juego, llamarle como vos quieras. Lo único que me importa es que si vas a hacer pagar una suma de dinero por algo, este algo esté en condiciones óptimas, funcione. ¿Me vas a decir que una empresa como Ubisoft no puede hacer un control de esta clase de cosas? ¿En serio no pueden poner a un par de pibes a jugar el juego para verificar, aunque sea de forma muy superficial, si es más o menos jugable? Porque convengamos que no fue un error simple, o sea, directamente les hicieron comenzar de nuevo el juego y perder, en algunos casos, hasta 20 horas de juego, 20 horas de tu vida que no vas a recuperar nunca, ¿se entiende? Y el problema con esta clase de cosas es que después se vuelven una costumbre. De por sí podríamos decir que en gran medida ya lo es, pero es que incluso veo a algunas personas que lo aceptan sin más. Es por eso que se termina pagando por ser una especie de beta tester. Es simplemente una locura esta situación. ¿Desde cuándo está bien pagar por algo que no funciona como es debido? Te lo puedo entender de una compañía más pequeña que le pasen estas cosas, a algún juego indie ponele, pero estamos hablando de un juego que de base cuesta 70 dólares, y en este caso hablamos de 110 a 130 dólares, no es poca cosa. En cuanto a ventas, ya hablé en un video anterior que la cosa no pinta nada bien. Bien, convengamos que esto no sería únicamente culpa de Ubisoft. La marca Star Wars está un poco jodida actualmente, y todos sabemos muy bien el por qué. Aunque para saber cuánto realmente vendió este juego, vamos a tener que esperar un tiempo. Vamos a tener un aproximado en cuanto a las ventas físicas, por evidentes razones, pero Ubisoft no va a brindar datos específicos de las ventas digitales. Seguramente hasta la próxima llamada de ganancias, cuando estén obligados a hacerlo. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete, gracias por llegar hasta acá, y nos vemos en el próximo video.